Sin querer, David Andrade Cuando no esté yo Sin querer Me ilusionaste Estando tan solo, llegaste tú Era gris mi cielo y se volvió azul Quisiera poder ser el mejor Para merecer tu corazón Sin querer Te amo día a día un poco más La vida no es la misma Si no estás Necesito junto a mí Sin querer Tocaste con tu voz Mi corazón Cambiaste hasta mi forma de pensar Eres lo que tanto esperé Sin querer Sin querer Sin querer Sin querer Sin querer Te amo más Te amo más De lo que un día Lo imaginé Sin querer Sin querer Sin querer Sin querer Sin querer Sin querer